Nos encontramos aquí en el barrio Chontapacha, justamente en la cuadra 3 de pasaje Las Ciencias, como referencia a la plataforma Amauta. Hace 20 años una familia vendió los terrenos a la empresa minera Llanacocha. Han pasado 20 años y hoy vamos a conocer la situación en la que vive esta familia. ¿Usted vendió sus terrenos a qué empresa? No sé, la empresa la minera. ¿Qué minera? La minera Llanacocha. ¿En qué parte? No sé, en el sector San José de Carachugo. ¿De Convallo más arriba? De Poruguay Alto, sí. O sea, le digo, deslinda con Convallo. ¿Y cuántas? ¿Bastantes hectáreas vendió? O sea, como ahí nos troquearon, lo cogieron, no casi lo... O sea, yo tuve interés de que lo midieran, no sé, ellos mismos cuando lo midían. Ya no sabíamos, o sea, que... Porque el precio nosotros en ese tiempo vendimos a 100 soles hectáreas, le digo. ¿Cuánto? ¿A 100 soles hectáreas? O sea, nos dieron un cachigo. Y... ¿Qué pedís? Nos dieron una miseria, le digo. O sea, nos dieron la... Nos dieron solamente un mil... Como mil quinientos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Nos vendió, así las primeras ventas de nosotros, casi no recuerdo, porque la mina está como... ¿De más veinte años? Como le digo, veinte años, algo de más. O sea, ya han pasado muchos años. Sí, ya han pasado muchos años, sí. ¿Y el dinero se acabó? Oh, el dinero se acabó, le digo ahí nomás. Ya. Es no consumimos nada, no comprimos nada, lo digo con eso. Pongamos minera y en la cocha, como nosotros somos propietarios, pero ni minera y en la cocha nunca viene a vernos como estamos viviendo nosotros. Ellos dicen a los... Pero no. Ellos dicen a los propietarios que nos tienen bien al día, dicen a los propietarios que nos tienen con nuestras buenas casas, pero no es así. Porque ellos nunca vienen a vernos ni cómo estamos, ni qué es lo que es la necesidad que nosotros necesitamos. Como dicen, hasta que lo vendamos, claro nos dijeron que sí, vamos a dar trabajo, hasta que lo vendamos y después ya se fueron, ya ni por último hora ni se acuerdan ya de nosotros.